Tu amor me alcanzó Tan como el beso Yo te creí que el corazón está muy bien ¿Dónde vayas tú? ¿Dónde vayas tú? Detrás del mío ¿Dónde vas el Dios? Porque mi mente irá contigo No te quiera que esté Flotea el azul Ah, lo mismo haré Dios Porque contigo te pido Estas cosas imposibles de ver Todo lo que quieras Tengo un muro que lo haría por fin Tu amor me alcanzó Lleno de posión Cuando la luz te cura Nos encontró Viviré nuestro amor Tan como el beso Yo te creí que el corazón está muy bien Eres tan real Eres mi idea Y yo tan feliz Y yo tan feliz Mi juventud Mi amor te entregó Pero yo te quiero seguir Pero yo te quiero seguir Eres especial Eres un muro que lo haría por fin Tu amor me alcanzó Tu amor me alcanzó Están valenme 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 Están valenme